Escucha, hijo mío La instrucción de tu padre Y no abandones la enseñanza de tu madre Porque adornos de gracia serán En tu cabeza y collares en tu cuello Hijo mío, si los pecadores Intentan engañarte, no lo consientas Si te dicen, ven con nosotros Pongamos acechanzas para derramar sangre Acechemos sin motivo al inocente Los tragaremos vivos como el seol Y enteros como los que caen en la fosa Hallaremos toda clase de riqueza Llenaremos nuestras casas Con el botín Renune tu suerte a la nuestra Y hagamos una bolsa común entre todos Tú, hijo mío, no vayas En el camino con ellos Si no aparta tu pie de sus veredas Porque sus pies corren hacia el mar Se apresuran a derramar sangre En vano extender una red Ante los ojos del ave Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas Contra sí mismos tienden la trampa Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia La cual quita la vida de sus poseedores La cual nos Paulina